hola cómo les va en este vídeo en particular les voy a explicar algo súper importante en real flow y tiene que ver con cómo configurar un emisor o un domain para que deje de emitir partículas y como el parámetro de resolución influye en ese resultado una de las formas de tener un emisor es seteando le un máximo de partículas es decir que si quiero por ejemplo que un emisor deje de emitir partículas cuando llegue a las 2000 voy a usar una propiedad que se llama max particles max particles y lo voy a setear por ejemplo en mil estos son números ficticios y vamos a dejarlos vamos a mantenerlos simples para que sea más fácil de comprender con max particles en 100 perdón con max particles en mil cuando el emisor llega a las mil partículas se apaga no sale más fluido de ese emisor pero qué pasa con el parámetro resolution resolución en las partículas estándar por ejemplo está en los emisores individualmente pero en diverso está dentro de domain vamos a decir que tengo resolución 1 para empezar tengo acá un vasito tengo un emisor y todo esto está trabajando en resolución 1 y para llegar al max particles a las mil partículas tengo que esperar 10 segundos esas mil partículas en resolución 1 van a alcanzar para llenar el vaso esto se debe a que al ser menor la solución hay más espacio entre las partículas por lo tanto salen menos cantidad de partículas por fotograma ahora qué pasa si yo quiero mejorar la calidad de esta simulación al doble y paso a resolución 2 esto de acá resolución 1 recuerden esto acá tengo mil partículas tardaron 10 segundos en salir y están llenando el vaso pero si aumentó la resolución al doble lo que va a pasar es que se va a reducir el espacio entre estas partículas van a estar más juntas a mayor cantidad total de partículas por fotograma el max partícula es mil lo tengo que dividir acá por dos porque estoy pidiendo el doble de resolución así que ahora este vasito se va a llenar solo hasta la mitad y las partículas van a estar más cerca entre sí como salen más partículas por fotograma y nuevamente 2 estaría dividiendo la mitad esto va a emitir partículas durante solo 5 segundos y es por eso que se llenó hasta la mitad porque para emitir el doble de partículas se necesitó la mitad del tiempo salen más por fotograma están más juntas entre sí esto significa que con la resumen de la resolución 2 voy a necesitar más tiempo tengo que esperar más tiempo para que el vaso pueda llenarse nuevamente hasta arriba de todo acá sería necesario que el max particles ahora sea 2000 porque hasta acá hasta esta primera parte del vaso voy a llegar con las mil partículas que ya había configurado pero si quiero que ahora en resolución 2 llegue hasta arriba de todo necesito el doble de partículas por lo tanto para llegar a todo el vaso el max particles lo tengo que subir a 2000 si esto es siempre directo lo voy a simplificar más acá abajo si yo tengo una simulación en donde estoy obteniendo el resultado que espero en el tiempo que espero con mil partículas y aumento la resolución a 4 4 pero necesito que el toda la simulación dure lo mismo el max partículas si el max partículas ups el max partículas lo tengo lo tengo que aumentar a 4000 lo tengo que aumentar a 4000 si yo no pongo 4000 acá el vasito apenas va a llenarse como por acá o sea tengo que dividir lo que tenía antes por 4 voy a tener solo un cuarto del total va a definir nuevamente el max partículas siempre entonces si ahora digo oh no resolución 4 4000 partículas tardó mucho tiempo el próximo preview lo quiero en la mitad del tiempo entonces voy a poner la resolución en 2 voy a tener que ir al parámetro max partículas y bajarlo a 2000 si no hago este cambio lo que va a pasar es que siempre va a ser distinta la cantidad de fluido que esté completando el recipiente o el espacio lo que sea que esté trabajando cada vez que yo cambio la resolución cambia el tiempo necesario que tiene que estar ese emisor trabajando para llenar el mismo espacio vamos a verlo en un ejemplo práctico para este ejemplo en particular tengo un max partículas de 40000 se puede ver acá la resolución en este proyecto es 10 y el número de partículas emitidos por ahora es 0 voy a poner a simular la simulación sigue corriendo y podemos ver que se llena el recipiente rápidamente y más o menos en el 170 180 fotograma 180 se empieza a rebalsar y aún sigue emitiendo partículas si selecciona el emisor puedo ver que recién anda por las 30 mil 824 le falta un montón para llegar a las 40 mil del max partículas pero si aumentó la resolución vamos a decir unas tres veces voy a escribir acá en resolución 40 50 y hago clic en simulate otra vez ahora hay mayor cantidad de partículas por fotograma la simulación además es más realista pero antes del fotograma 100 ya tengo el max partículas de 40 mil es decir acá en el fotograma 100 ya hay 40 mil partículas y deja de salir líquido del emisor nunca se rebalsó el recipiente porque es hasta ahí a donde llegó el llenado en ese fotograma lo voy a detener vamos a decir uy esto tardó mucho 37 segundos en simular quiero que tarde menos voy a reducir la resolución a la mitad quiero que tarde menos justo a la mitad entonces voy a poner resolution 20 y vuelvo a simular se sigue viendo muy bien pero recuerden que antes en el fotograma 90 ya había 40 mil partículas y ahora recién había unas 20 mil exactamente la mitad este número siempre es redondo siempre tengo que sacar las cuentas de forma directa entonces acá esto sigue emitiendo partículas y ahí dejó de emitir partículas pero esta vez necesitó 200 fotogramas para que deje de caer agua de arriba y en 200 fotogramas ya se empieza a rebalsar que tengo que hacer ahora para que deje de rebalsar vamos a decir ok lo voy a trabajar en resolución 20 no 40 porque 20 me parece que está bien pero necesito que se termine de llenar antes la solución va a ser investigar cuántas partículas hay cuando todavía hay espacio antes del borde del recipiente voy a aproximarlo a ojo por acá voy a decir ok fotograma 145 hay 32 mil 630 partículas voy al max particles y lo voy a redondear escribo 32 mil reinicio y le doy simulate otra vez así que ahora con la mitad de la resolución y la mitad del max particles el recipiente se va a llenar sin rebalsarse vamos a dejarlo simular a este resultado ahora quiero una resolución mucho mayor y con esto ya cierro la ronda de ejemplos en el domain voy a poner la resolución en 80 esto se va a poner un poco lento pero el max particles está en 20 mil por esto es que las partículas dejaron de salir enseguida en el fotograma 40 ya se apagó el emisor esto apenas llegó a un cuarto del contenido que podría haber llenado muy buen detalle pero no llegó a donde quería así que ahora es al revés vamos a decir ah bueno pero yo quiero trabajar con la resolución en 80 y que aún así complete el tanque lo más cerca del borde que puedo entonces el max particles lo tengo que subir un montón voy a probar con 70 mil partículas y lo dejo correr para tener una mejor aproximación puedo seleccionar el emisor y ver que me quede corto porque ya está llegando a las 70 mil partículas y aún faltan más de 100 fotogramas para que esto pueda llegar a completarse más hasta el borde no me faltó tanto igual pero falta es muy probable que al seguir aumentándolo ya se genera alguna salpicadura porque aumenta el detalle y la interacción de colisiones aumenta y la probabilidad de tener gotas y salpicaduras también va a aumentar una vez más el max particles lo voy a subir me la voy a jugar por 90 mil me parece que se va a rebalsar ahí pero vamos a hacer la prueba y con eso ya puedo cerrar la ronda de ejemplos la ronda de ejemplos so o Y ya está. Está bastante mejor, podría haber llenado todavía un poquito más, pero en este momento mi emisor ya tiene 90.000 partículas, por eso se apagó. Por eso también andó un poquito más lento, porque son casi 100.000 partículas comparadas con las 20.000 del principio de la explicación. Voy a poner play. Ahí se ve perfecto lo que sucede. Se apaga el emisor y eso queda moviéndose ahí. Bueno, este tema puede ser un poco rebuscado. Al principio hay que probarlo un par de veces y después en los proyectos va a ser bastante prueba y error. Hasta llegar al equilibrio justo entre resolución, Max Particles y el tiempo que necesito para que esto se llene hasta donde lo requiera el tipo de producción que esté haciendo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!